Los toros de Camagüey completaron la segunda barrida consecutiva y archivan 5 victorias en línea. Ante 100 fuegos en la jornada sabatina el éxito fue de 7 anotaciones por 2 en una tarde de cuadrangulares. Jordani Samón despachó uno con las bases llenas y Aniel Fonseca lo hizo sin corredores en circulación por los de casa. Por los sureños lo hicieron Edwin Basel y Yusniel Ibáñez de forma consecutiva. Positiva fue la salida de Frank Madan quien se apuntó la victoria. El domingo Camagüey volvió a vencer gracias a una poderosa ofensiva que casi propina un nocao. El marcador final fue de 11 por 2. Luis González Ascui desapareció la pelota y comandó el ataque. Con dos victorias ante 100 fuegos Camagüey escaló al puesto 11 de la tabla y aparece igualado con la Isla de la Juventud. Sin dudas el equipo está viviendo el mejor momento en lo que va de temporada y esperan por Villaclara, un rival que lleva una racha de 5 derrotas consecutivas. Además los toros pondrán a varios de sus abridores de puntería para buscar las victorias y la zona de clasificación de la que se separan por juego y medio. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.